Hola, bienvenidos a PegaPapel o Tijeras. Muchos me habéis preguntado cómo está mi estudio, si había terminado de arreglarlo o no, de cómo os lo había enseñado el último día. Bueno, a finales de agosto lo dejé tal cual, lo visteis la última vez, porque la verdad es que tuve bastante trabajo, me tuve que ir fuera una semana para la feria de San Felipe y reparar cositas, total que no estuve en casa, así que hasta la semana pasada de hecho no me puse a arreglar el rincón que me faltaba. Como sabéis muchos los que pasáis por Instagram, la semana pasada estuve enferma y sin voz, bueno, que no grabé el proceso porque hubiera sido bastante un desastre grabarlo y toda enferma. Pero bueno, os voy a enseñar el después, el cómo está ahora el rinconcito que me quedaba por arreglar. Si no recordáis cómo estaba, mirad el vídeo anterior, que ahí lo podréis ver, os lo dejaré por aquí linkado y así recordaréis un poquito cómo estaba y os enseño cómo lo he dejado al final. Pues lo último que he hecho en el estudio es ese rinconcito de ahí, que es donde tengo las cosas de otras manualidades que no son scrapbooking. Y si recordáis había como una pila de cajas y demás, y lo que hice fue montar una estantería de estas billy de IKEA pequeñita, de las que solo son de 40 centímetros de ancho y ponerlo todo en cajas organizadas. Me pongo así cerquita para que lo veáis. En las dos cajas de abajo son esas que tienen compartimentos y he puesto en las dos las cositas de bisutería porque son muy pequeñitas. Las cuentas, los waroskis, los cristalitos, los enganches, los alicates, los alambres, todo está ahí puesto por compartimentos. Después aquí tengo cosas de crochet, de punto de cruz, alguna lana, agujas de hacer punto y cosas así están todas aquí, que las utilizo muy poquito. En esta de aquí arriba tengo puesto telas sueltas y fieltro, así si lo podéis ver. Están aquí puertas de laditas, que las utilizo muy poquito, pero aquí están. Y el último que tengo aquí es una caja donde tengo las cosas de costura, pues hilos, agujas, tijeras, la cinta métrica, todo lo que necesita para hacer algún remiendo. Arriba veis que he puesto la máquina de coser que tenía aquí. La verdad es que me parece que está mejor ahí, sigue estando a mano, sigue estando al lado, simplemente la tengo que bajar. Y me parece que visualmente me gusta más así tal como está, que no tenerla aquí encima siempre. Y lo último es aquí al lado, que he puesto los papeles que son así más grandes, papel de regalo, papel de embalar y demás, así enrolladitos, en un archivador. Veis así en un archivador, simplemente puestos. Y quedan ahí encajados, la verdad es que está el sitio estupendo para eso. Os doy un último tour de cómo está para que lo veáis. Esto es la puerta, que ahora simplemente están los dos delantales que tengo y las identificaciones de ferias y demás a las que he asistido. Los tengo aquí puestos. Luego la estantería esta grande que tengo, la Calas. Veis que en la parte de arriba ya no tengo nada, tenía algunas cosas que quedaban vacías por si las iba a utilizar o no. Las que no he utilizado las he guardado en otro lado y algunas las he reutilizado en otro sitio de mi casa. Y sigue estando igual que estaba, veis. Os la voy enseñando hasta abajo, con las cajas, los álbumes y demás. Luego está la estantería esta que he puesto nueva. El escritorio este pequeño que me va muy bien, veis ahí tengo el planner ahí encima, con lo que me permite es tenerlo siempre al lado y tener un control de lo que hago. Después el escritorio que está exactamente como lo dejé, que me está funcionando la verdad tal como está ahora, me está funcionando muy bien. Y por último la estantería donde tengo los troqueles, la big shot y la mesa plegable. Esta mesa plegable me estáis preguntando muchísimo de dónde es. Es de We Are Memory Keepers y la verdad es que no sé ahora dónde la encontréis porque hace como dos o tres temporadas que salió. De otras maneras pasaros por la página de Basic Crea, que son los que distribuyen estas cosas. Y preguntaré ahí los conjuntos de venta si es que está todavía, la verdad es que no sé si la encontréis. Pues así es como está mi estudio ya perfectamente ordenado. Me preguntasteis qué haría con las cosas que no quisiera y demás. Pues la verdad es que no he tirado nada de cosas de scrap, me he quedado con todos los papeles, los adornos, las tintas. Me he quedado con todo porque todo lo que tenía me seguía gustando. Así que sigue estando puesto, lo que pasa es que ordenado y bien puesto, ocupa muchísimo menos y está más a mano. Así que la verdad es que lo voy utilizando todo. Si me vais siguiendo las cosas que hago, veis que estoy utilizando muchísimas cosas como alfabetos y letras y demás que me he propuesto utilizar más cosas de las que tengo que no utilizaba. Pero bueno, sigue estando todo aquí. Ahora lo último que me falta es empezar a ponerle algo más bonito. Simplemente poner algún adorno más en la pared, colgar cosas, cambiar la cortina, poner etiquetas en las cajas un poquito más bonitas. Cosas que simplemente son de adorno y para hacerlo un poquito más agradable. Que cuando lo vaya haciendo también os lo iré enseñando, aunque esto supongo que tardará un poquito más. Pues bueno, espero que os haya gustado ver toda la evolución de cómo tenía la estudio antes a cómo está ahora de ordenado. Que os haya dado alguna idea de organización y bueno, que os inspire un poquito a poner en orden el vuestro y organizaros mejor. Muchas gracias por la visita y hasta la próxima. Divertíos mucho.